Bueno, pues la estrategia de contenidos pasa por qué contar. Si os acabo de contar ahora mismo, hace un rato, que teníamos como primordial necesidad, saber la necesidad, valga la redundancia y el dolor de nuestro potencial comprador. Bueno, pues vamos a contar eso. Vamos a contar simplemente cosas que les solventan lo que él aparentemente detecta como una necesidad. Entonces, hay varios formatos de lo que contar que son muy interesantes. En B2B se suele decir, y doy fe de que funciona así, de que funciona el cómo lo hacemos, o sea, explicar cómo hacemos una cosa, cómo hemos solucionado un problema, aunque seamos arquitectos, da igual cómo lo hacemos, suele funcionar bastante bien. Otro puede ser los casos de éxito. O sea, si yo explico un caso de éxito que sea, por supuesto, educativo, no a un caso de éxito no es alguien que diga, oye, pues Juanjo lo hace muy bien gestionando. Oye, pues el caso de éxito es que este señor estaba aquí y ahora está aquí porque hemos hecho estas cosas. O esta empresa está aquí y ahora está aquí y han solucionado su problema de aparcamiento porque hemos puesto esto. Porque la gente quiere ver cómo hemos trasladado un problema y lo hemos convertido en un éxito. Tanto si es un producto como si es un servicio. Y acá hago un hincapié importante. En general solemos hablar de producto. Por ejemplo, nosotros hablamos de LinkedIn, hablamos de estas cosas, de plan de marketing, de cómo nosotros hacemos esto, esto, esto y esto. Hacemos contenido, hacemos contactos, hacemos tal. Cuando lo que deberíamos hacer es hablar del beneficio. O sea, nuestra gestión supone que generarás leads y nuestra gestión supone que vas a conseguir posicionamiento. Es importante siempre hablar mejor, siempre hablar del beneficio que supone. Nos encantan las comparativas. Ahora pensar en algo que queráis comprar. Seguro que en vuestra mente os gustaría tener una comparativa no solo de precios, sino de calidad, de formas de pago, de cualquier producto. Bueno, pues eso engancha mucho. También hay otras cosas que pueden funcionar. Los hitos. Por ejemplo, hemos conseguido, bueno, está bien generar demanda porque me da confianza que nosotros, nuestra empresa, la empresa que tú quieres, está contando que, por ejemplo, acabamos de cerrar un acuerdo de 20.000 millones de dólares. Pues eso es un hito que hay que contar también para generar demanda. La confianza es importantísima. Si yo quiero contratar un proveedor, necesito que me dé confianza. Entonces, esa es una de las ideas que siempre intento inculcar. La diferenciación y el posicionamiento. Mi nombre es Juanjo Bengual. Llevo desde el 90 en marketing y comunicación B2B, Business to Business y dirijo B2Bpro.es, que somos una pequeña agencia que generamos leads y prospectos a empresas y profesionales y directivos a través de planes de marketing B2B y a través de gestión de canales como este, como LinkedIn. Bien. Gracias. Gracias.